¡CREATIVO! 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 Bueno, incluso no. Voy a dejarlo en supervivencia y voy a usar trucos. ¡Muajaja! No sé si he puesto trucos prometidos a ver que lo pienso. Creo que no lo he puesto. A ver... ¡GAMEMODE 1! ¡Ahhh! ¡No tengo trucos! Opciones... ¡Gustos de chat! Vale, aquí no hay trucos. ¡Pues a borrar este mundo! ¡Adiós mundo creativo! ¡Has durado muchísimo tiempo! Y a crear otro con trucos. ¡Crear un mundo nuevo! ¡CREATIVO! ¡Trucos activados! ¡Crear un mundo nuevo! ¡Un mundo nuevo! A ver... ¡GAMEMODE 1! El modo del juego ha sido cambiado. Vamos a ver que hay de nuevo. Hay una cosa nueva que a mi me ha interesado muchísimo en particular. Y es que la armadura de... ¡Adiós! No sé cómo funciona este creativo. ¡Materiales! Quiero un montón de cuero. La armadura de cuero se puede tener de distintos colores. Eso me ha molado bastante, la verdad. A ver... ¿Dónde está la workbench? ¿Cómo se llama en castellano? Aquí no. Está aquí. Mesa de trabajo. No sé por qué está en bloques de decoración, pero está ahí. Buscar items. ¡Oh! Se puede buscar. Muy bien. A ver. Quiero intentarlo. ¡Cierra! ¡Ciérrate! No. ¡Ciérrate! Voy a hacerme... Un vestido muy bonito. Túnica de cuero se llama. Mi inventario es este... Aquí. A ver. ¿Cómo se puede tener algo? Supongo que con tintes. Para eso... Bloques de decoración otra vez. Vamos a tenerlo de rojo. ¿Por qué no? Voy a pillar un par de rosas... Espera. ¿Podré craftearlo? Sí. Rojo-rosa... Y... No se tiñe así. No sé cómo se tiñe. Voy a mirarlo en internet un momento. Vale. He mirado en internet y aparentemente no hay ninguna manera de hacerlo de momento en esta snapshot. Lo cual es una lástima porque a mí me encantaba esta idea de poder tener tu ropa. Pero bueno. Espero que venga en una snapshot del futuro. Y... Mientras tanto hay otras cosas que podemos hacer. A ver. Eh... Bloques. Quiero coger bloques de cobblestone. Y también quiero mossy cobblestone. Que no sé cómo se llama. Piedra musbosa. A ver. ¿Qué más quiero? Quiero, quiero, quiero palos. Palos... ¿Dónde estáis los palos? Aquí. Palos. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es esto. Es muy guay para mí. A ver. ¿Puedo poner más roca? No. Eh... Voy a invocarme más entonces. Lo siento. No suelo hacer creativo. Tampoco suelo mirar las snapshots. Así que estoy un poco liado. Como podéis ver. Eh... Dame bloques. A ver. Si hago esto. ¡Tadá! Muro de madera. Eh... de madera que digo. De cobblestone. Y de mossy cobblestone también. Esto es bastante bonito. Si haces una casita y quieres una valla que no sea de madera de estas feas. A ver. Te pones un muro así. Y ya tienes un muro bonito. Va a haber una manera de hacer puertas también. A ver. Voy a mirarlo. Eh... No tengo ni idea de cómo se usan las puertas. La verdad. Creo que había una manera de hacer puertas. Pero bueno. Otra cosa que quería enseñar. Que es bastante guay para mí. A ver. Tú aquí. Eh... Voy a poner un bloque aquí en medio. No. Y por cierto. Tienen 1,5 de altura. Igual que las vallas. Así que no puedes saltar estas... Estos muros. Lo cual es bastante guay. Son item frames. Se llaman. Voy a coger más palos. Eso sí. Palos. Y... Workbench. Bueno. Podría poner una aquí. A ver. Si haces esto. Plonk. Te sale un item frame. ¿Para qué sirve esto? No tengo ni idea. Pero es bonito. No sé cómo se usa tampoco. Eh... Así. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Oh. Ahí está. ¿Qué hago con eso? No lo sé. Supongo que puedo dejar un item. Sí. Oh. Eso mola. Puedo dejar un item. Y... Y sale ahí. Como si fuera... Por ejemplo. Si quieres poner un cofre aquí debajo. Y quieres que se vea desde lejos. Que este cofre tendrá cobblestone. Pones esto. Y tienes un bloque de cobblestone ahí. Y desde lejos ves que en ese cofre hay cobblestone. Esto lo cogió un jeb de un mod. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero que esto ya existía en un mod. Pero bueno. Está bien que se incluya en el juego oficial. Hay un montón de objetos nuevos. Que... Ah. Esmeralda. Que aún no se sabe para qué van a servir. Bueno. Esto sí que se puede craftear. Pero paso. Flower pot. Que es para poner flores ahí aparentemente. Voy a coger una flor. Eh... No puedo coger flores. Un creativo. A ver. Oh. Qué bonito. Puedo poner flores ahí. Supongo que también se puede poner en mesas y todo eso. Y a ver. Qué más. Había más objetos nuevos. Pero creo que estaban en comida. Sí. Golden Carrot. Poisonous Potato. Baked Potato. Y Potato Potato. Y Carrots. ¿Para qué sirven? Pues ni idea. No se pueden colocar. No se pueden comer. Pero están ahí. Supongo que será comida. Bueno. Obviamente será comida. No entiendo por qué la Baked Potato es así de rara. Pero bueno. Esta es la snapshot más reciente del Minecraft. Podemos ver más o menos qué va a ocurrir en el futuro. Y lo dicho. Lo de. Lo de. Teñir tu ropa de cuero. A mí me encanta. Yo quiero hacerlo. Quiero tener mi ropa teñida de colorines. De rosita. Ois. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre. De darle like favorito. Y suscribirse a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.